Gracias por la invitación, es la primera vez que estoy en este foro, la verdad que me ha gustado lo que he oído hasta ahora, es muy interesante. Yo os voy a hablar desde un psicólogo que trabaja en un equipo específico que lleva 21 años yendo a colegios haciendo orientaciones sobre autismo, cómo trabaja con los niños con autismo, con los alumnos con autismo. Es un poco lo que voy a exponer. Y lo que puedo decir en principio es que desde el año 92 que empecé a trabajar en este tema, todo ha ido progresando y mejorando, en el caso de la atención a alumnos con autismo. En algunos momentos aritméticamente o geométricamente. La creación de centros preferentes es un desarrollo geométrico desde el primero que se inició allá, con General Paniagua, donde pensamos que a lo mejor la integración, el modelo de integración de personas con discapacidad auditiva podría ser útil a personas con autismo. Pero ¿qué ha ocurrido? Esto que no ven, que no pueden ver aquí, dice lo siguiente. Uno de cada 55 niños tiene autismo. El centro de enfermedades, de control de enfermedades de Atlanta, sobre 96.000 entrevistas. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En algunos casos más. En Corea estamos con 2% de niños con autismo. Para ser conservadores, muy conservadores, muy conservadores, podemos plantear que el número de niños que en este momento en la Comunidad de Madrid tiene un trastorno respecto al autismo, que es el 1%, son 11.234 alumnos. ¿Qué significa esto? Que significa que no basta con que haya más personas haciendo lo mismo de siempre. Hay que replantearse, hay que repensarse la intervención con estos niños, con estas personas. No basta con que haya más personas, que aunque haya más colegios, más centros preferentes, que haya más logopedas, que haya más no es suficiente, que haya más equipos de autismo. Hay que hacer una intervención distinta. Yo invito a los políticos que están aquí, de la Mesa de Discapacidad, que se planteen de manera creativa cómo se puede hacer esto. Nadie tiene la solución. Cuando digo Nadie tiene la solución, que revisando el tema de inclusión, por ejemplo, en el estado de New Jersey, se empiezan a plantear ahora que uno de los elementos de la inclusión de estas personas es hacer lo que ellos ya saben IEP, que nosotros llamamos DIAC, desde hace años. Es decir, en todos los centros preferentes, siempre que hay un niño con una discapacidad, se hace un documento individual de adaptaciones curriculares. Es decir, son prácticas que se vienen realizando, pero que en este momento superan cualquier propuesta. ¿Qué venimos haciendo? ¿Cuál es la red de apoyo? Lo digo porque tengo muy poquito tiempo. Hay unos equipos específicos, como probablemente sabéis. La labor de estos equipos es servir de complementariedad, es decir, apoyar a los equipos generales, equipos de atención temprana, a los orientadores de los centros, departamentos de orientación. Y, en último término, apoyar al profesorado y apoyar a las familias en aquello que se considera relevante de cara a la intervención con los alumnos con autismo. La finalidad es colaborar en el sector. Es decir, nosotros tenemos una actuación que es sectorial. Estamos divididos incluso por DAT, por direcciones territoriales. Dentro de las direcciones territoriales estamos intentando también estar divididos por equipos para que podamos hacer junto con el equipo de sector una intervención que sea mucho más sectorial. Es decir, que tengan en cuenta qué prioridades tienen ellos, qué necesidades tienen en el sector para hacer una actuación mucho más global de ver casos puntuales uno tras otro que hemos visto, que eso nos lleva simplemente a tener una gran lista de espera. Los destinatarios son los centros educativos de todas las etapas, los EOEP, orientadores de centros, alumnos con discapacidad, familias, etc. La red de apoyo, voy a ir leyendo porque no se ve muy bien, por una parte estaría el profesorado que detecta dificultades en el caso del autismo, detecta comportamientos peculiares, aislamiento, detecta algunas conductas que no puede explicar sobre la base de una discapacidad intelectual o una hiperactividad, sino que va más allá. En esos casos son los profesionales de apoyo de los centros educativos lo que se hace una primera intervención, unos primeros apoyos, cuando no se puede hacer respuesta con la atención a la diversidad, digamos, dentro de lo que es ordinario de un centro escolar, lo que se hace es pedir ayuda o pedir el asesoramiento de todos estos que tenéis aquí, departamentos de orientación, equipos generales, equipos generales, equipo de atención temprana. Y finalmente llega, cuando no se puede dar solución a esas necesidades, al equipo específico. ¿Qué hacemos desde el equipo específico? Pues intentamos hacer un apoyo a estos departamentos, a estos equipos de sector. Este apoyo, además, que se va a hacer, lo van a hacer ellos desde el profesorado, profesionales de apoyo de centros educativos, nosotros también lo hacemos, es decir, vamos a los centros y orientamos sobre cosas concretas a trabajar, no solamente en los centros preferentes, sino en cualquier centro que lo requiere, tiene un niño o un alumno con autismo, y finalmente las intervenciones que hacemos con las familias. Es verdad, esto es lo que estamos haciendo hasta ahora, es verdad que hay desajustes, es verdad. Porque, ¿qué nos ocurre a nosotros? Que a veces nos pasa lo mismo que a las personas con autismo, no nos ponemos en el lugar del otro. ¿Qué ocurre? Pues que a veces damos orientaciones que no pensamos en el profesor que las tiene que llevar a cabo. A veces el profesor que tiene que llevar a cabo esas orientaciones no entiende que ese alumno también es suyo. A veces las familias no entienden que no tienen que decir a los profesionales cómo trabajar. A veces los profesionales entienden que no tienen que decir a los padres cómo ser padres. Es decir, hay un desajuste que, desde mi punto de vista, es excepcional, es decir, no es la generalidad. Es decir, lo normal es encontrar una fluidez a la hora de dar las orientaciones y que se siga. Es verdad que hay profesionales que están un poco preparados, pero los centros preferentes siempre solicitamos, pedimos que sean profesionales que conozcan el autismo. Todos los PT tienen formación en autismo en su carrera. Todos los profesores de AL han tenido temas relacionados con sistemas alternativos. Es decir, yo que me he dedicado a la formación durante un par de décadas a PT y AL, esa formación está. ¿Qué hace falta? Una formación continua, pero hace falta más que una formación. Por la inclusión es una actitud, no solamente una formación. En fin, esas dificultades van a existir. Aquí, algo que tampoco pueden ver es la cantidad de equipos que contamos en toda la Comunidad de Madrid y que contamos en concreto en la zona sur, por sus direcciones. Bien, desde 11 equipos que tenemos de orientación psicopedagógica en Madrid capital, 9 en la sur, bueno, pues tenemos, dependiendo, en torno a 12-14 personas. ¿Qué tiene que entender a todas las discapacidades? Es verdad que no los 11.000 alumnos que tienen autismo en este momento, es previsión entre autismo en la Comunidad de Madrid, no todos tienen las mismas necesidades. Hay tres niveles de apoyo. Algunos están a un nivel, digamos, de un apoyo puntual que requieran. Otros los tenemos en centro preferente, o con un apoyo más especializado, y otros van a estar en educación especial. Por centros preferentes, en este momento tenemos de infantil 269, 286 de primaria y 87 en centros preferentes. Es verdad que hay algunos alumnos, por un ejemplo, en el año 2009, que tuve la oportunidad en un proyecto europeo de visitar Finlandia, el mejor instituto de Europa, cuando pregunté dónde estaban los alumnos con dificultades, me hablaron de algunos alumnos con dislexia, algún alumno con Asperger, algún alumno con hiperactividad. Cuando pregunté dónde estaban los alumnos que realmente tenían necesidades, me dijeron que estaban en el centro de educación especial. Y fuimos al centro de educación especial, y allí estaban algunos de los alumnos que nosotros ahora tenemos en los centros preferentes. Y esto lo tengo que decir porque lo he visto. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos que haya más formación, que esté más especializado y que haya una actitud mayor. Pero, puestos a comparar, tampoco estamos tan alejados de lo que se está haciendo en otros lugares. Hay que mejorar sustancialmente, y hemos visto lo que está ocurriendo, hay que mejorar necesariamente. Bien, centros preferentes por DAT, pues tenemos 49 en capital y 49 en sur, si las cifras no me engañan. Es decir, son muchos centros. ¿Hasta cuándo vamos a hacer centros preferentes? Vamos a tener que dar respuesta a los 11.000 alumnos con centros preferentes. Uno de cada cinco centros ordinarios es preferente de autismo, o es más un modelo de inclusión, como ha hablado Gerardo. Es decir, todos los centros tienen que estar preparados para tener alumnos con autismo. Igual que todos los centros tienen que estar preparados para tener alumnos en silla de ruedas. O alumnos que no hablan. Alumnos que tienen dificultades en el lenguaje. Y luego habrá otros alumnos que sí necesiten realmente este apoyo. Pero, ¿eso cómo se va a hacer? Pues está por definir. Hasta ahora nosotros intentamos dar una serie de orientaciones en cuanto a los procedimientos. Tenemos protocolos elaborados. Nos hemos dedicado mucho tiempo a pensar cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo antes, cómo acabar con la lista de espera, que es imposible, ya os digo que es imposible, acabar con la lista de espera, tal como están las circunstancias en este momento, pero sí mejorar nuestro proceso de evaluación. ¿Qué ventaja tenemos los equipos? Que vamos a los colegios. Vemos a los niños en el recreo, vemos en el aula, le vemos en el comedor y hablamos con los profesores. Entonces, puede haber desajustes. De hecho, hay desajustes. Por ejemplo, el diagnóstico. Hay otros servicios que dicen que el señor es autista y nosotros le vemos que no es autista. Nosotros vemos que es autista cómo se comporta en el recreo y lo que nos dicen los profesionales y qué hipersensibilidad tiene el comedor, mientras que otros profesionales no lo ven. Entonces, ahí es verdad que puede haber desajuste. Nosotros intentamos que sea lo más real posible, con procedimientos que están basados en la evidencia. Tenemos una intervención, un protocolo de intervención en centros preferentes, muy estudiado, con documentos precisos. Es decir, qué hay que hacer en cada centro, qué demanda cada centro y ajustar todo lo posible. Mi experiencia en los centros preferentes es que casi todos funcionan muy bien. Casi todos funcionan muy bien. Hay algunos que tienen dificultades. Estas dificultades tienen que ver, muchas veces, con actitudes más que con recursos específicos. Es decir, los recursos específicos, puede haber, por ejemplo, no ha llegado la pantalla digital, no hay ordenador en ese momento, hay que utilizar el ordenador de otro sitio. O otros aspectos, digamos así, son menores comparado con las dificultades para poder tener esos niños con autismo dentro de las aulas, por ejemplo, matemáticas en lengua, algo más allá de educación física, música, etc. Tenemos procedimientos para las PTSC, es decir, los profesionales que hacen las tareas de trabajador social, trabajo social en el ámbito educativo, también cómo actuar y, sobre todo, cómo apoyar a las familias. Hacemos reuniones con las familias de centros preferentes, también se hacen de otros, y en algún momento hemos posibilitado y animado a las familias a que creen, que se asocien y que se constituyan en asociaciones para la defensa de personas con autismo, alumnos con autismo. ¿Cuál sería un programa ideal? Es decir, el problema que puede ocurrir en educación, que en sanidad no ocurre, o no suele ocurrir, es que normalmente no se utilizan procedimientos basados en la evidencia científica. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? De lo que yo conozco en este momento, los programas que se hacen en los centros preferentes y las orientaciones que se dan en los centros ordinarios y los alumnos con autismo son basados en la evidencia científica. Es decir, lo mejor que conocemos. Y la tecnología está igual de bien o mejor que la que se está haciendo en Europa, incluso en otros sitios de Estados Unidos. Es decir, ¿qué sabemos? Sabemos que la intervención tiene que estar centrada en la persona. Es decir, ese alumno tiene un desarrollo evolutivo determinado, tiene unas necesidades y tiene además unos intereses restringidos determinados que no tenemos que eliminar. Es que le gustan los trenes, que le gusten. Aprende tú de trenes. ¿Es que le gustan señales de tráfico? Perfecto. Aprende el señal de tráfico o nos van a pedir que nos examinemos el tráfico. Es decir, lo que tenemos que hacer es respetar las necesidades, los intereses de esa persona. Centrar la intervención de acuerdo a lo que necesita. Y eso que necesita, a veces, y este texto refundido habla en el artículo 18.3, excepcionalmente, los alumnos que no puedan beneficiarse de un entorno inclusivo, ordinario, un centro de integración, un centro como queráis, deberán ir a centros que le den aquello que necesita. Centros de educación especial, previa consulta de los familiares. Es decir, el 18.3. De hecho, estoy de acuerdo que lo ha dicho la compañera anteriormente del centro de educación especial, de que hay alumnos que no pueden beneficiarse. Están sufriendo en un entorno que no es... Y hacemos todo lo posible. Incluso hacemos programas para reducir el ruido que hay en los comedores. Hacemos programas para cambiar la señal de alarma que hay en los centros educativos. Y aún así hay niños, hay alumnos que no pueden estar en ese entorno. Tienen que estar en otro entorno porque necesitan otro tipo de cosas. Un programa multicomponentes. Lo que se ha visto es que funciona en autismo. La educación. ¿Qué más? La educación. Algún síntoma se puede reducir con la medicación. Alguno. Con antipsicótico. Con los inconvenientes que tiene. Tiene inconvenientes. Tratamiento farmacológico cuando sea necesario. No vamos a ser en este sentido extremista. Es decir, nada. Ningún medicamento sí necesitará. Ahora, que el control de comportamiento esté solo bajo el control del medicamento no. Porque así no aprende. Es decir, un medicamento no enseña. Un profesor sí enseña. Y otros elementos. Un programa sistemático. El curriculum teach hasta ahora es el mejor en cuanto a estructuración de organización de claves espaciotemporales y de estructuración del centro. Hasta ahora es el mejor. La Universidad de Carolina del Norte. No se inventa otro. No tiene una evidencia de 100%. Es el mejor posible. ¿Vale? En cuanto a estructuración. Y lo estamos utilizando. Tanto es así que prácticamente todos los centros de educación especial tienen ya ese sistema. Metodología conductual. Análisis funcional de comportamiento. Desde Patricia Howling a cualquier autor que queráis habla sobre la intervención basada en el análisis del comportamiento. Es decir, qué necesidades, qué explicación tiene la conducta de ese alumno. Cómo sustituir esa conducta inadecuada por otra que sea efectiva y que promueva su integración, su participación en el contexto. Eso es lo que funciona. Y finalmente, la colaboración de la familia con programas, por ejemplo, como el programa Hanen. lo que la estrategia utilizamos con los niños sin discapacidad no son las mismas que vamos a utilizar con las personas con autismo. De hecho, cuando el padre considera que es lógico que el niño con autismo hay que tratarlo así, no es tan lógico porque ese niño con autismo es más lógico que tú y, por tanto, tiene su propia lógica que tú no llegas a alcanzar. ¿Vale? Entonces, los padres necesitan orientaciones, necesitan programas de enseñanza de cómo tratar a su hijo en contextos cotidianos, lúdicos, a la hora de la comida, del baño, etcétera. Para finalizar, ¿qué sabemos cuando hay un centro que tiene, y se los pongo siempre a centros preferentes al principio, cuando tiene alumnos con autismo, que lo único que puede obtener el centro son beneficios. ¿Beneficios para qué? Porque la misma tecnología que se utiliza a personas con autismo es beneficiosa para niños con TEA, alumnos que tienen trastornos de lenguaje, niños que tienen problemas en la vida de sociales, niños que tienen problemas en la comunicación social, lo único que pueden hacer es beneficiarse de ellos. No se perjudican. Al contrario, cuando se introduce esta metodología se extiende por el centro, pasa aquí que hace una labor importante que se vaya extendiendo y mejora también la práctica educativa con otros alumnos. Y nada más. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.